Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con un nuevo video y estamos con la serie de carrilleras. Se me acaba de ocurrir de colocar una canastilla al final. Cuando termine, pues esa carrillera de 100 tronitos. Acá de ese lado ya puse una pequeña varilla. Ya está enterrada en el suelo para aquí colocar la canastilla. Entonces vamos a colocar aquí la canastilla primero. Y ahorita les sigo explicando. Ahí está. Aquí va a girar y luego va a salir volando. Luego conecté una mecha aquí rápida con la otra mecha rápida de la canastilla. Ya se logra ver. Y luego baja por acá y la conecté a la mecha que tiene al final la carrillera. Ahí está. Voy a ponerle una pequeña piedra para que la carrillera no se mueva de su lugar y tampoco afecte a lo que es la canastilla. Aquí voy a poner nada más una pequeña piedra, nada más para que no se mueva. Ahí está. Así que vamos a quemarlo y vamos a ver qué tal queda pues este proyecto. Así que vamos a ver qué tal queda pues este proyecto. Ah, se fue bien lejos. Ahí está amigos. Funcionó bien, eh. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.